En dos de nuestros videos hay una pregunta bastante recurrente con respecto a los tornamesas y es que muchos usuarios me dicen ¿Por qué mi tornamesa no suena cuando lo conecto a mi etapa amplificadora o al equipo de audio con el que quiero reproducir su sonido? Respuestas que he dado en los dos videos, ¿Por qué las técnicas no pasan de moda? Y las 15 razones o los 15 aspectos que hay que ver en una técnicas usada. Pues allí muchos usuarios manifiestan ese inconveniente y es bastante preocupante para muchos de ellos que llegan a casa con su nueva adquisición, con su tocadiscos y este simplemente no suena y se preocupan. Dicen, mi tornames está dañado, la cápsula está estropeada y empiezan a tratar de encontrar la solución a ese caso o piensan devolver el equipo como tal porque no les sirve realmente y están en lo cierto. Antes de darle respuesta a todas esas preguntas e interrogantes relacionadas de ¿Por qué mi tornamesa no suena cuando lo conecto a una etapa amplificadora? Quiero que ustedes abajo en los comentarios me cuenten justamente si eso les ha pasado, cómo le han dado solución, si ya la encontraron, pues sería muy interesante ver todas sus experiencias aquí abajo en los comentarios. Igual que nos cuenten por qué este aspecto también es importante, qué tornamesa tienen en la actualidad en uso y cómo les está funcionando. Así que los leo y ustedes también en la comunidad los van a leer abajo en los comentarios. Pues para comenzar vamos a hablar de un aspecto técnico fundamental en donde no hay necesidad de entrar en detalles profundos para entender en principio qué es lo que está sucediendo. Las tornamesas, a diferencia de otros artefactos reproductores de sonido, léase reproductores de disco compacto, las antiguas caseteras, los DVDs, los Blu-rays y equipos similares, manejan unas tensiones de salida mucho más altas que llaman formato de línea. Mientras que los tornamesas manejan un formato de fono, valga la redundancia. Pero ¿qué sucede? Y aquí por eso me acompaña esta gran aliada, que es una aguja, un cartucho también de la marca Ortofon, la Concord Scratch. Pues resulta que los tocadiscos, los tornamesas convencionalmente traen una señal de salida muy muy baja y eso se debe al principio técnico con el que funcionan estos cartuchos de tipo magnético. Y en general todos los cartuchos normalmente tienen esta situación y esta singularidad. ¿Y qué sucede? Que todo tornamesa en principio necesita de un preamplificador que sea capaz de elevar esa señal que en principio es bastante tenue. ¿Qué sucede normalmente cuando usted conecta un tornamesa a una entrada de línea que está diseñada para recibir una señal con esa tensión de salida bastante alta? Pues que el tornamesa prácticamente no se va a escuchar. Puede que se escuche muy muy bajo y usted al intentar compensarlo con volumen pues va a escuchar más un ruido de fondo de estática y este tipo de cosas parásitas que se van a filtrar. Porque realmente el sonido original del que produce o que reproduce mejor la púa no es suficiente para llenar dicho espacio en el mejor de los casos. Así que hay muchas alternativas para poder superar esa situación y es preamplificando justamente esa señal. Es decir, elevándola a un nivel de línea para que ese equipo que amplifica pueda reproducir el sonido correctamente. Normalmente los tocadiscos tienen como les decía la señal de fono y hay que elevarla de alguna forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dependiendo del equipo que ustedes utilicen para amplificar su música, en la actualidad hay muchísimas opciones. Porque está pues los equipos de sonido convencionales, pueden ser equipos retro. Pero fíjense si son equipos de eras anteriores o quizás cintoamplificadores bastante más profesionales o que tengan muchas opciones. ¿Qué tipos de entradas tienen en la parte posterior? O también pueden fijarse en el panel frontal. ¿Qué opciones tiene el selector de señales de ese amplificador o de ese equipo de sonido? Ustedes buscan en el selector o en la parte posterior una entrada que diga fono o PH, que es la abreviatura de este tipo de entrada. Si su equipo cuenta con esa entrada, no hay ningún problema. Conecten el tocadiscos a ese punto y la señal les va a salir completamente audible, completamente normal. Si ese no es el caso, tomen nota porque estas son las alternativas que pueden tener ustedes a su disposición para que lo tengan en cuenta. Tal vez una de las primeras opciones a tener en cuenta, y esto para usuarios un poco más especializados o que se han adentrado a algo más relacionado con el mundo DJ, no sea un inconveniente conectar su tornamesa a un mixer y conectarlo a la entrada correspondiente de fono. Yo creo que esto es como parte del ABC de los DJs que trabajan en el tema de lo analógico. Eso no quiere decir que todos sepan en principio cómo deben hacerlo. Todos en algún momento en el inicio de nuestra vida profesional cometimos el error de conectar nuestros tornamesas en la entrada de línea y este no nos sonaba. O peor aún, conectar un equipo de señal de línea con un reproductor de CDs o multiformato en la actualidad a la entrada de fono. Lo que sucederá, todo lo contrario. Salió una señal supremamente distorsionada porque llegaba a demasiada potencia de ese equipo reproductor a la entrada de fono que no estaba diseñada para esa sensibilidad. Eso sería un efecto adverso. En este caso, ustedes pueden comprar una consola de mezclas, un mixer, un mezclador, como puedan llamarle en su país, para poder conectar ese tocadiscos a esa entrada, subir el canal y ese, desde ese mixer, enviar esa señal por las salidas del mezclador a su etapa amplificador, sea cual sea la que tengan ustedes a mano. Esto es un poco más engorroso para usuarios, digamos, que no están como tan adentrados en el mundo del audio, digamosle profesional. Implica un gasto mayor. Una consola de mezclas no es relativamente económica. Las hay muy baratas, pero no son de tan buena calidad. Y además de eso, implica mayor número de conexiones y también saber manejar algunos dispositivos para los cuales ustedes de pronto no tengan ganas. Manejar los volúmenes de esa consola de mezclas. Luego manejar el volumen del equipo amplificador sin contar con las conexiones que les hablaba hace un momento. ¿Cuál es la opción ideal para los usuarios de pronto de uso más hogareño, que no se quieren complicar la vida? Pues tengo dos opciones. La primera de ellas, si ya tienen ustedes un tornamesa, del que no quieren salir porque es un clásico, es un equipo de muy buena gama, que han comprado de pronto de segunda o que heredaron de alguien, compren un preamplificador. Hay de muchos modelos de diferentes precios para diferentes presupuestos. Ya depende del lugar desde donde usted nos esté viendo cuáles son las opciones que existan en el mercado local para conseguir ese dispositivo externo. La cuestión es muy sencilla, simplemente dependiendo del modelo, ustedes conectan esto a una fuente alimentadora de energía, dependiendo del diseño, insisto. Y en el preamplificador, en la pequeña caja que es esto, que es una unidad externa, ustedes conectan según lo que diga el fabricante, el tornamesa a esa cajita, digámosle así coloquialmente, y de ahí sacan las salidas a su etapa amplificadora. Lo otro que pueden hacer es llevar su tocadiscos, si conocen a alguien experto que tiene la capacidad de instalar dentro del tornamesa, algo que levante esa señal y convierta la señal original de Fono a una señal con tensión de línea. Y ahí simplemente sale el cable convencional de su tocadiscos a la etapa que utilicen para amplificar. Y hay una tercera opción, quizás la más costosa, pero tal vez la más práctica, si usted aún no cuenta con un tocadiscos para reproducir sus discos, es comprar un tornamesa de un modelo que ya venga diseñado con esa salida de línea, porque los hay. Y hay bastantes modelos en la actualidad que ofrecen esa alternativa para los usuarios, y eso es una gran ventaja. Por nombrarles algunos de los que existen en la actualidad de equipos nuevos, están, por ejemplo, tres modelos de Audio-Técnica, que es una gran marca que se consigue en la actualidad. Uno es el Audio-Técnica ATLP60X, está el ATLP120X con USB, que eso es otro plus adicional, y está también el ATLP5X. Otra marca que se vende en muchos mercados es la Reloop, que es una marca de origen alemán que ofrece bastantes modelos de uso semiprofesional y también de gamas más profesionales. Los modelos de Reloop que cuentan con salida de línea, porque no todos la tienen, son el RP7000MK2, el Reloop RP2000MK2 con salida USB, y el Reloop RPAMS8000 y el RP8000. Y dentro de la línea de Pioneer DJ, es curioso que ellos tienen dos modelos que manejan en la actualidad, hay un tercero que fue recientemente lanzado, se trata del Pioneer DJ, el PLX500 y también está el PLX1000. Curiosamente el PLX1000, pese a que es más costoso y más profesional, carece o no tiene esa opción de línea. Mientras que el PLX500, que es un poco más económico, sí cuenta con la conversión tanto de fono como de línea. Así que dicho todo esto, pues la solución es bastante sencilla. Primero, no se asusten si su tornamesa no les suena en su primer intento. Ya saben, utilicen un preamplificador, ya sea un pequeño preamplificador externo, vayan a una casa de electrónica que les conviertan su tornamesa, o sencillamente consigan un mixer, un pequeño mezclador de pequeño tamaño, para que no tengan que gastar tanto dinero. O si aún están en miras de adquirir un tornamesa, pueden comprar algunos de los modelos que les describimos en este video. Ya saben que con un like me ayudan un montón, suscríbanse a este canal si o no lo han hecho, y compartan este contenido si ustedes consideran que lo dicho y expresado acá, sea útil para otras personas. Por hoy con esta cápsula que me acompañó en esta entrega de aguja y vinilo, y ustedes habiendo resuelto esas dudas, espero que ante cualquier inquietud me lo digan abajo en los comentarios, ya saben que los leo y les contesto a cada uno de sus mensajes. Los dejo por hoy, hasta un próximo video, y sigan aquí en Aguja de Vinilo. Mil gracias. Aguja de Vinilo.